Música Nada, pues muchas gracias por participar, gracias a Gora y Figueroa por acompañarnos hoy y a todas las personas que participan de este escenario nuestra idea sí era hacer justamente lo que los dos compañeros que me precedieron planteaban una reflexión autocrítica, un balance global de la experiencia del movimiento estudiantil en este periodo que no se ha hecho, no se ha hecho públicamente, no se ha hecho críticamente y además una sistematización de experiencias tendientes a generar aprendizajes significativos para el movimiento estudiantil del futuro que tiene que ver con una preocupación muy concreta y es que una parte de la generación que experimentó en 2011 ya se graduó o está graduándose y con ese cambio generacional pues viene un cambio político y cultural que es importante afrontar con buen conocimiento de causa obviamente tiene también un interés personal, o sea yo fui una de las personas que propuso dentro de Ale este escenario como una forma como de reflexionar pues sobre las experiencias en las que junto con otras compañeras pues estuvimos participando en todos estos años de yo creo que más de 5 años de militancia del movimiento estudiantil yo en el 2011 digamos lo que inicia este periodo pues estaba activo en la asamblea de estudiantes de mi carrera y pues en la coordinadora de estudiantes de la facultad pertenecía a una organización político-social muy poco definida que era de estudiantes libertarias de universidades públicas y pues actualmente buena parte de ese proceso pues confluyó en acción libertaria estudiantil siempre intentando como tanto por un lado tener la presencia pues en el movimiento social en el movimiento gremial real, vivir digamos lo del día a día de esa construcción pero también pues en nuestro caso pues defender una perspectiva de nuestra política pues libertaria y bueno y desde eso pues abordo los temas yo creo que va a seguir un esquema muy similar al que han planteado los compañeros que creo que pues que está muy bien por un lado sobre la experiencia del 2011 apuntaría como tres cosas como coyunturales lo primero es que obviamente se vincula a un fenómeno global lo que Hussbaum llamó la segunda primavera de los pueblos ese movimiento que emulando cosas de 1848 llevó por influencia de la primavera árabe los movimientos de indignados pues en Europa y en Estados Unidos y de movilizaciones sociales muchas de ellas protagonizadas por jóvenes y estudiantes en América Latina pues a plantear pues en una que se estaba viviendo una primavera democrática ese movimiento fue globalmente derrotado con pocas excepciones pero al igual que lo que pasó en el movimiento de 1848 pero creo que es importante situarlo en ese contexto mundial era muy presente la imagen que se tenía del movimiento estudiantil chileno en el movimiento colombiano era muy presente que las personas hablaban en términos de posibilidad política tras ver caer pues dictaduras como las de Benalí y un huarac en Tunes y en Egipto que tenían pues un regímenes autoritarios muy consolidados y que sin embargo se dieron a la presión pues de la movilización popular entonces si era una coyuntura un periodo histórico muy corto que insisto fue derrotado y en eso pues nosotras no nos vemos exentos de él pero pues eso nos influyó lo segundo es que yo creo que al igual que en los movimientos muchos de los movimientos de los 60 y de los 70 de nuestro país surge como un coletazo de un cambio demográfico muy importante que se dio sobre todo en la universidad pública y es que pues con las reformas económicas y la pues la política educativa neoliberal la matrícula universitaria de la universidad pública paradójicamente aumentó en medio de la crisis de financiación de la desfinanciación estatal y el aumento de la autofinanciación privada de la precarización de trabajadores y profesores el aumento de la planta fue muy significativo especialmente como consecuencia de la política pues de la revolución educativa de Uribe Vélez y su ministra de educación la peñalocista María Cecilia Vélez pues que con el eslogan de hacer más con lo mismo que la práctica incluso fue hacer más con menos pues duplicó la matrícula universitaria en ese periodo y como que al igual que pasó en el caso francés de mayo de 68 y en nuestro caso por ejemplo en el movimiento de 71 eso acumuló una cantidad de malestares y de nuevo retos de una universidad pues superpoblada que no tenía el presupuesto ni las condiciones para afrontar y eso permitió pues cosas de acción pues política y una tercera cuestión y es que desde el 2011 más o menos lo que se ha medido desde pues equipos del CINEEP y otros institutos investigadores es que vimos un repunte de la movilización social que tiene su techo pues en el 2013 que parecido a 1975 marca uno de los ciclos pues de mayor conflictividad social en el país y de alguna manera los estudiantes participamos del inicio de ese ciclo en 2011 más sin embargo vivimos una contracoyuntura cuando en el 2013 liderado por el movimiento pues campesino en menor medida indígena y negro pues estaba en su apogeo por el paro nacional agrario y el número de acciones colectivas pues reventaba los registros históricos el movimiento estudiantil vivía un reflujo que pues se prolonga creo que compartimos esa caracterización hasta hoy entonces pues participamos de esa coyuntura pero después del 2011 vivimos una contracoyuntura ya sobre el 2011 como movimiento pues yo apuntaría dos cosas la primera es que pues hubo como dos grandes momentos de esa movilización la primera la primer semestre del año muy jalonada por las movilizaciones de los estudiantes del SENA que son un curco y además tienen una presencia nacional contra la ley del primer empleo del hoy ministro para el posconflicto Rafael Pardo y y además pues una serie de encuentros digamos los encuentros universitarios que se gestaron para oponerse a la política que en ese momento la ministra María Fernanda Campos proponía de reformar el artículo 86-187 de la ley 30 pues del 92-93 bueno del diciembre del 92 publicada en el 93 el tema es que digamos esas eran modificaciones puntuales que mantenían el modelo aumentaban en términos brutos el presupuesto pero que no digamos lo cuando reconocían la deuda del estado con la universidad pública no saldaban ese problema entonces pues no resolvían el problema estructural se empieza a generar a partir de como esas dos cuestiones un momento de preparación o sea tenemos un semestre como casi nunca se vive en el movimiento estudiantil de preparación de acumulación de fuerzas que en el segundo semestre pues ya con los encuentros pues de la de la universidad pues distrital de la universidad del valle pues se van a concretar pues con la con la mesa amplia nacional estudiantil la MANE y bueno la convocatoria pues a al movimiento contra el proyecto 112 que pues se había radicado pues en en el congreso y pues que modificaba la ley 30 profundizando pues su modelo con el artículo de universidades con ánimo de lucro que luego fue retirado pero pues con todo el proyecto pues que mantenía como como esa política por ejemplo de subsidio a la demanda de focalización de bienestar de restricción a la autonomía universitaria la interferencia del mercado en la universidad el neoliberalismo educativo me parece clave e importante decir una cosa no es que no comparta el entusiasmo de 2011 de los demás compañeros soy absolutamente partidario de ese entusiasmo pero la la el movimiento del 2011 surgió como en general el movimiento estudiantil con déficit democrático o sea las delegaciones que tomaban decisiones por universidad no representaban sino a las organizaciones políticos sociales más grandes que podían concurrir a los eventos no había reuniones previas ni asambleas que llevaran decisiones colectivas si la nacional o la del valle tomaban x o y decisión en general y hay honrosas excepciones en universidades regionales pero en general representaban pues a la organización más fuerte o que más presencia tenía en ese escenario de ahí por ejemplo surge la propuesta de tomar decisiones solo por consenso que luego no es operativa y sin embargo ese déficit democrático se empieza a rellenar a partir del estallido del paro nacional universitario con la erradicación del proyecto de ley de todas maneras vale la pena recordar que el espíritu era tal que algunas universidades la universidad pedagógica y la universidad tecnológica de Pereira se lanzan al paro antes del inicio de la erradicación de la ley lo que sin duda es un desacierto táctico terrible o sea fue una decisión súper infantil pero de todas maneras mostraba como un clima de beligerancia en la universidad pública que no se veía hace mucho tiempo y el paro nacional universitario que como todo paro universitario nunca es completo nunca es total sin embargo logra imponer ritmos de anormalidad académica bastante significativos en 31 de 32 universidades públicas y en otro tipo de instituciones educativas pues jalonar dinámicas de movilización muy importantes me parece importante hacer esa salvedad y que digamos hubo movilización movilización y movilización masiva además de diferentes acciones colectivas como mencionaba Figaro que enriquecieron el repertorio del movimiento estudiantil pero también un paro nacional universitario con las forras clásicas del paro como nuestras reflexiones alrededor del movimiento estudiantil en tres momentos el primero pues efectivamente lo que fue todo el periodo de 2011 a 2013 la situación actual del movimiento estudiantil desde nuestras percepciones y un poco las visiones que tenemos hacia adelante de los retos y las necesidades que tenemos como o que tendríamos como movimiento estudiantil pues queríamos partir de allí diciendo que pues estas reflexiones han sido como el futuro de nuestra escenario de discusión como federación de nuestros congresos de nuestros encuentros como que tenemos y pues sobre todo a partir de las reflexiones que han surgido desde la base en nuestros pues ya casi internacionalmente construcción del movimiento estudiantil pero sobre todo de quienes asumieron el relevo generacional de nuestra organización de 2011 hacia acá entonces lo que nos parece pues para empezar es que pues efectivamente el 2011 pues marca un momento de ruptura para el movimiento estudiantil históricamente efectivamente por las particularidades históricas tanto del momento político del país como del momento político o del momento por el que empieza a atravesar la educación superior pues con esta nueva propuesta de reforma para provocar la crisis de la educación superior pero frente a esto creemos que lo más importante es valorar la respuesta al movimiento estudiantil frente a este escenario nosotros decimos pues efectivamente hay cosas muy positivas por rescatar en su mayoría creemos que hay tres elementos importantes a señalar allí uno que un poco se recobiza y se reflexiona alrededor del repertorio de movilización del movimiento estudiantil pues que había sido históricamente el arbolado o habían sido referentes los procesos de los 70 y los 90 frente a las respuestas que se habían dado al momento del país pero entonces creemos que la respuesta del movimiento estudiantil frente a la movilización específicamente la movilización callejera pues es algo muy fuerte a rescatar en términos de la innovación que se tuvo cultural en términos que se tuvo en términos del mensaje en términos de los gráficos en términos de los retos que se tuvo afrontar el movimiento estudiantil frente al voto de opinión principalmente que había que ganar en las calles pero pues también por particularidad ya de procesos estudiantiles de organizaciones y de colectividades pues el voto de opinión que se pudo ganar hacia afuera de las universidades en barrios otras instituciones etcétera etcétera entonces creemos que pues ese ese es uno de los primeros elementos así como para pasarme por encima pues efectivamente a partir de esa reflexión que se había venido haciendo del movimiento de los 70 de la crisis que pasó en los 90 todo el movimiento social pues efectivamente lo que se hace es una ganancia grandísima que nosotros creemos y es la posibilidad de que a partir de estos procesos estudiantiles de grupos de estudio de apuestas culturales dentro de las instituciones de educación superior pues se logrará construir un elemento programático por lo menos en términos reivindicativos para empezar a movilizar el estudiantado que fue el programa mínimo y en ese sentido creemos que una ganancia vital fue haber logrado digerir un poco pues nuevamente el programa mínimo de 70 y darle una nueva visión frente a lo que teníamos de frente en términos de reivindicaciones y por último también en términos programáticos que es el resultado final no sabemos cómo llamarle si es el resultado final o un resultado que Dios o que pudo haber dado para empezar una nueva lucha pero pues fue el elemento programático que dio la ley alternativa del conjunto anterior frente a estos tres elementos creemos que pues así como a modo de resumen lo vital fue que bueno antes del 2011 por el encuentro nacional de educación de encuentros nacionales de estudiantes universitarios y toda la movida que tuvo pues la preparación del escenario de movilización pues creemos que lo más importante es que hay una valoración positiva de la lectura que se tuvo en el momento político de las capacidades de las dificultades que se tenían en ese momento como movimiento estudiante y que en últimas esa buena lectura por parte de un sector muy amplio de movimiento estudiante pues dio esa capacidad de innovar en tantas cosas al mismo tiempo y en un periodo quizás un poco corto y también un poco complejo para cómo se vive la dinámica estudiantil pues un poco está cortada en términos de lo que nos dice la carrera académica y estas cosas entonces creemos que se pudo leer el momento político por el que pasaba tanto el país como las instituciones de educación superior porque pues para nosotros sobre todo como organización de carácter nacional pues fue vital este momento para problematizar mucho entre las regiones y empezar a construir pues con fuerza clientes de exigencias escenarios de movilización de las regiones que nos di más pues posicionaron con mucho más fuerza el proceso de movilización de 2011 a 2013 y pues lo otro que se supuso salir como acertadamente a la lectura de la situación de educativa a nivel nacional sin embargo pues obviamente somos conscientes y creemos que hemos puesto siempre de frente esto en nuestros escenarios y en escenarios con otros y otras y eso pues son dos elementos que hay que reflexionar a profundidad ante el proceso que tuvo la mesa amplia nacional estudiantil de 2011 a 2013 creemos que es un momento de caracterizar fuerte porque digamos efectivamente se tenía un programa mínimo y se tenía un programa mínimo muy bien difundido a la comunidad universitaria y a la comunidad de las instituciones de educación superior y creemos que de la socialización o de de ese digerir de ese socializar y de ese profundizar un programa mínimo hacer un mismo ejercicio con una propuesta de ley alternativa pues faltó mucho faltó muchísimo y creemos que fue uno de los primeros elementos a reflexionar de una de las fallas o una de las incapacidades que se tuvo como movimiento estudiante en ese momento segundo pues bueno creemos que hay hubo una falla que quizás un poco se vio se vio un poco apaciguada en el momento de la toma de Bogotá pero pues creemos que faltó mucha vinculación sectorial que en su momento el proceso de la mesa amplia nacional estudiantil tuvo la capacidad de hacer o tuvo la potencialidad de hacer entonces creemos que faltó mucho de eso pues sobre todo nosotros creemos por el carácter de nuestra organización y es que faltó mucho el diálogo con los sectores sociales que han estado históricamente en movilización permanente en el país y que hubieran podido colocar un escenario un poco diferente quizás en en la correlación de fuerzas a nivel nacional tanto con el gobierno como con las coyunturas que se ven a nivel nacional y las regiones pero en resumen otros que no en resumen aún y sobre todo el error aún que creemos nosotros y por el que tuvimos grandes complicaciones unos y otros en los procesos regionales es que pues hubo una excesiva centralización del proceso en la capital nosotros reconocemos que Bogotá independientemente que nosotros quisiéramos o no pues Bogotá nos pone la pauta política también en el país a lo que nosotros hemos intentado responder de las diversas maneras para que uno se descentralice un poco las coyunturas pero sobre todo creemos que hay para no para no dejar ese punto como en un baile que no se define creemos que sí hay una distancia muy diferente entre lo que dinamizar un proceso estudiantil a nivel nacional del calibre que tuvo la mesa amplia nacional estudiantil a digámoslo así una centralización y una orientación excesiva por parte de procesos estudiantiles y eso hay que reconocerlo como organizaciones estudiantiles y en ese sentido pues entra mucho en el debate de la centralización contra como en en pensión con pues con con el carácter democrático que había tenido la mesa nacional estudiantil previo o durante su funcionamiento durante su accionar ¿sí? entonces creemos que esos ejercicios que se habían venido haciendo de asamblea de profundizar las discusiones de construcción de proponer movilización se dieron muy o terminaron totalmente opacados por esa centralización excesiva y sobre todo la falta de voluntad política por parte de organizaciones estudiantiles para descentralizar la Mane y sobre todo para descentralizar el debate sobre el carácter organizativo de la Mane porque un poco el carácter programático se tenía inicial el carácter de movilización también el problema estaba mucho en la cuestión organizativa en la cuestión de la representación de la mesa plenacional estudiantil que creemos que también fue una de las fallas inmensas que la región se quedaron con tan poca y casi nula representación en el escenario como de coordinación de la Mane pero en últimas este análisis nos lo arroja a nosotros pues las coyunturas que se ganaron cuando se ganaron en las regiones que fueron pocas para nosotros como proceso en la universidad donde tenemos procesos estudiantiles colectivos y eso entonces pues de allí parten esas reflexiones un poco para ver que durante el proceso de la Mane pues se dio una disputa muy buena ejemplar a la nivel nacional pero en las regiones poco movimos y poco ganamos y sobre todo mucho avanzó el proceso de los procesos de privatización de las universidades ¿sí? entonces eso es eso para nosotros como que se marca entre 2011 y 2003 y sobre todo en 2013 no sabemos nosotros pues tenemos muchas lecturas alrededor de eso quizás acertadas o no pero creemos que la coyuntura electoral también tuvo que ver mucho con esa esa deslegitimación o esa falta de profundización que tuvo y apropiación que tuvo la Mane y sobre todo porque creemos que desgastó profundamente el escenario de la Mane con las discusiones con las reservas que muchos tienen y tenemos sobre el escenario pero pues creemos que entre 2012 y 2013 cuando fue el momento de como de contundencia con el proceso con el borrador de la ley con el proceso de la ley y todo eso pues fue donde terminó en 2013 con el fracaso de la movilización en 2013 para posicionar la ley alternativa entonces creemos que del 2012 hacia 2013 pues el escenario se tensiona mucho más y termina en la magia de un escenario pues que no vuelve a poner debate público y pauta política en el país y a partir de ahí nosotros creemos que pues mucho ha pasado para el momento actual en las organizaciones o en el movimiento estudiantil pues efectivamente creemos que en este momento tenemos un movimiento estudiantil bastante bastante disperso bastante bastante con muchas complicaciones en general escenarios de encuentro con muchas complicaciones en general escenarios de reflexión acerca o bueno del 2013 al momento con muchas dificultades en general escenarios de reflexión frente a qué pasó o de asincerarse sobre qué pasó durante este periodo pero pues nosotros valoramos que pues en este momento está el proceso de encuentro nacional de estudiantes de educación superior por lo menos con un primer comité de impulso que empieza a arrojar estas lecturas que veníamos compartiendo nosotros desde el 2011 frente a las fallas que se tuvieron como movimiento estudiantil y sobre todo frente a fallas que tuvieron las organizaciones estudiantiles pero pues nosotros creemos que sobre esto pues uno falta quizás mucha difusión falta mucha profundización de lo que se ha hecho de lo que se está proponiendo y sobre todo pues en este momento de nuevo por la coyuntura electoral eso sí que lo tenemos un poco socializado y compartido con mucha gente pues el proceso electoral también hace que sobre él se pierda mucho interés mucha voluntad de darle procesos y de darle difusión ¿sí? entonces pues creemos que ya lo mencionaba yo al principio de 2011 acá hay pues efectivamente un cambio generacional en las universidades en los estudios estudiantiles en los grupos de estudios en los grupos de investigación de toda la gente que tuvo en su momento toda la problemática todo el proceso de la mano y que pudo en este momento o que podría en este momento pues dar muchas miradas sobre el caso es gente que en este momento pues lastimosamente abandonó la la militancia estudiantil y efectivamente pues por la dinámica económica del país por nuestra situación socioeconómica pues está trabajando se aleja de la universidad se aleja muchas veces también de los procesos sociales también como muy interagio entonces está eso está el cambio generacional está en las apuestas digamos alrededor de la coyuntura electoral está esa parte un poco de voluntad política sobre las organizaciones de muchas organizaciones y sobre todo hay una prioridad o pues que siempre es un poco una característica del movimiento estudiantil o de las organizaciones y hay una prioridad en las agendas entonces en las agendas se cede muy poco y muchas veces se exige mucho también sobre los escenarios de articulación entonces sobre eso pues también giran un poco como ese momento en el que está el movimiento estudiantil y sobre todo por organizaciones estudiantiles como como la nuestra organizaciones estudiantiles que compartimos un poco más de la manera de la sociedad colombiana y en ese sentido tenemos un poco más quizás a veces copadas las agendas frente a la movilización lo que es esta semana la milga de resistencia lo que ha sido la movilización a nivel nacional la cumbre agrae por lo menos para nosotros como organización de carácter estudiantil pues eso nos ha decidido un poco estar un poco más en la agenda del movimiento social en su conjunto sin embargo no creemos que sea una falla sino creemos que pues también hace parte de nuestra característica y de nuestras apuestas que hemos empezado o que hemos tenido tejiendo estos tres años de construcción entonces creemos que pues falta realmente mucha posición a la hora de la discusión y la construcción colectiva como si como si lo hubo todo el escenario desde 2011 con los encuentros nacionales de estudiantes universitarios pues creemos que los escenarios de construcción colectiva que se dieron fueron pues bastante valiosos para lo que se quería preparar y lo que se empezó a hacer en el 2011 como 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 movimiento estudiantil y sobre todo creemos que un escenario que hay que nombrar en estos espacios es pues la profundización de la represión del movimiento estudiantil en este último periodo de gobierno pues para ninguno no es un secreto la realidad que se ha ido haciendo contra compañeros y compañeras de organizaciones estudiantiles contra líderes y lideresas sociales entonces creemos que eso de alguna u otra forma nos frena nosotros como organizaciones estudiantiles obviamente por las prevenciones que tenemos que tener las precauciones que tenemos que tener sobre el escenario de represión por cuidar la vida de nuestros compañeros y compañeras por cuidar nuestros procesos también y sobre todo por no ceder y no perder nuestros acumulados políticos pues pariente a quienes nos reprimen y a quienes están impulsando este movimiento de muertos entonces creemos que ese escenario de represión en el movimiento estudiantiles pues nos marca en el momento un reto frente a lo que tenemos que hacer en adelante ya lo vamos a aportar un poco más adelante sin embargo y por último creemos que la universidad particularmente la universidad nacional es un vivo ejemplo de ello y es que el proceso de metización de las universidades públicas en el país nos ha colocado un reto más grande de nosotros y nosotras quienes hemos optado por generar escenarios de discusión por generar escenarios culturales por generar escenarios alternativos para discutir las problemáticas locales o regionales o nacionales y creemos que pues eso en últimas nos pone nosotros uno de los retos más grandes y es cómo volvemos a transformar nuestras prácticas cómo volvemos a transformar nuestros escenarios mismos de discusión cómo los hacemos llegar a mucha más gente pero pues con eso un poco contrariándonos un poco también ese proceso pues decimos nosotros de conciencia un poco de la realidad y de concordamiento de la realidad que la universidad publica en este momento en el país y ya para cerrar creemos que es importante mencionar cuatro escenarios a futuro como en los que está el movimiento estudiantil en este momento creemos que por la coyuntura nacional no solo también nacional sino del continente hay una necesidad más grande y creo que compartimos porque es nuestra mirada y es nuestro camino de construcción de vincularnos aún más con la sociedad y con el movimiento social colombiano porque nos permite un poco ser más ser más visibles y en ese sentido pues por lo menos avanzar un poco más en lo que sería el tema de los derechos humanos para los derechos humanos como el movimiento estudiantil pero sobre todo para compartir y para comprender y entendernos mutuamente con otros sectores que creemos que es el momento o que es el momento de avanzar en eso sobre todo porque creemos que es el momento en que el movimiento estudiantil no debe lanzarse en una lucha sectorial más grave entonces creemos que es por ahí segundo pues también por nuestro carácter creemos que los procesos locales y los procesos regionales pues no es que tengan que tomar aún más puestas sino que tenemos que saber posicionarnos en un escenario de articulación nacional el caso de para que efectivamente todos los procesos que hemos venido haciendo de construir plenos de exigencias en las localidades construir planes de movilización construir programas como el programa mínimo que nosotros creemos que pues efectivamente sigue vigente pero pues que efectivamente esas reivindicaciones locales nos permitan de nuevo pues muy con mucho camello de hormiga y esto pues lanzamos a un escenario nacional de movilización de reivindicaciones y sobre todo que para eso nosotros creemos que todos los acumulados positivos y las reflexiones que hemos hecho en muchos escenarios deben profundizar en las localidades segundo pues creemos que es importante en esas de las reivindicaciones locales a los procesos locales pues profundizar los ejercicios y los escenarios colectivos que se han venido construyendo ya acá en la Universidad Nacional tenemos uno de los consejos estudiantiles muchas universidades están ahora construyendo los consejos estudiantiles autónomos y se han construido con mucha más recepción por parte de los estudiantes de lo que podría ser un escenario de problematización mucho más densa de la situación actual de la educación en el país entonces creemos que esa cuestión de fortalecer los escenarios y sobre todo de ponerlos en diálogo colectivo pues fortalecería mucho más los procesos sobre todo en las localidades y en las regionales y sobre todo que nos permite a nosotros y nosotras despertar procesos en las universidades entonces tenemos el proceso constituyente de la Universidad y la Universidad y la Universidad nos ha permitido un poco más llegar a mucha más gente y sobre todo socializar sí nuestras propuestas como organización de carácter agrario pero sobre todo nuestra problematización o nuestras visiones sobre el movimiento estudiantil y la situación de la educación en el país uno de los retos más grandes que tenemos nosotros es compartir nuestras visiones y sobre todo aprender nosotros y nosotras a cómo socializamos esta vaina del 2034 porque es algo que realmente efectivamente no es un proyecto de ver ya muchas personas lo tenemos sobre diagnosticado pero tenemos que pasar de el sobre diagnóstico a cómo compartir nuestras miradas con la gente sobre todo nos hemos dormido en muchos escenarios de socialización y discusión y de compartir esas miradas pero creemos que es un momento en que tenemos que avanzar en leer el 2034 desde las regiones porque es donde está avanzando con más fuerza por debajo de cuerda entonces partimos de esa visión de esa lectura de ver el C2034 como una agenda política o como una agenda de reformas pequeñitas a las universidades sobre todo a las universidades regionales que es a las que se ataca con mucha más fuerza pero en conjunto a las instituciones de educación superior donde entra escena donde entran los CEDES donde entran absolutamente todas las instituciones y pues nosotros tenemos bastante bastantes avances en leer un poco cómo avanza eso en la universidad de Puntinamarca en la universidad de Caldas quizás en la universidad de los Llanos también un poco en eso entonces creemos que eso es una de las razones más grandes de ver cómo nos echamos el cabezazo pedagógicamente de socializarnos hacia adentro de nuestros procesos hacia adentro de nuestros escenarios colectivos que se han hecho en las universidades pero sobre todo de cómo hacemos para sacar las consecuencias de 2034 hacia la amplitud de la comunidad universitaria y sobre todo creemos que en términos de avanzar en esa problematización de avanzar en ese encuentro con otros y otras creemos que el otro año pues efectivamente por nuestra cercanía del movimiento social pues el otro año es un nuevo mundo o será un año bastante importante para la movilización en el país porque se vienen los escenarios de diálogo se vienen nuevos escenarios de diálogo se vienen refrendaciones pero se viene absolutamente todo un panorama de los escenarios políticos que con el gobierno pero sobre todo las movilizaciones que vienen poniendo muchos sectores en el país entonces creemos que esta cuestión de llevar nuestros programas llevar nuestras reivindicaciones llevar nuestras lecturas llevar nuestras reflexiones a la articulación intersectorial nos puede poner a nosotros en un escenario mucho más colectivo y mucho más favorable para el apoyo intersectorial pero sobre todo para poner un debate de opinión pública muy fuerte en el país y sobre todo que no es una lectura que hagamos únicamente nosotros y nosotros acá sino pues es una lectura que también hemos podido compartir continentalmente con muchos compañeros y compañeras en Argentina en Brasil en México en El Salvador bueno en muchos países en Latinoamérica Latina es lo que es el JARLE entonces creemos que el escenario de acercamiento al gobierno social es un escenario que no se puede pasar por alto por el proceso o por los procesos discrientales ampliamente para poner un debate público que nos permita retroalimentar con mucho más fuerza y fortalecer las agilidades que hemos tenido construyendo estos años como muy estudiantil esas son un poco las lecturas que hemos compartido de hecho nosotros y nosotros como federación hemos intentado hacer bastantes espacios como de autocrítica porque bueno yo de hecho en ese momento estaba en la organización estudiantil hacía parte como de ese intento de vínculo y de ese intento porque fue un intento fallido también que rescato muchísimo esta cuestión de la intersectorial de la piculación con esos otros procesos que van más allá que desbordan lo universitario porque la universidad en sí misma se desborda hacia eso buscamos como mostrar un poco esos elementos que en cierto sentido nos llevaron hacia una no digamos para acá pero sí como un estancamiento que en este momento se ve reflejadísimo en este reflujo dentro del movimiento estudiantil y es que bueno efectivamente nos propusimos la cuestión de la ley 30 como un objetivo clarísimo y en ese objetivo logramos y paramos ahí la ley 30 no entra y no entra y evidentemente los aparatos estatales pues tuvieron mucha astucia en empezar a desmembranar todos esos aspectos que consideraban vértices para poder hacer funcionar su política dentro de lo que era la educación superior y también la educación circundaria porque están en total relación y siguieron con su proyecto pero pues obviamente con otros otros nombres otras banderas que ya vemos en ese momento reflejados en el salpilopaga 2034 y bueno que más de los negra pero por ejemplo te puedes elegir muchas opciones en este momento ya estamos viendo como se van dando todo ese aparato en el caso de la UNAM pues siempre lo que el compañero mencionaba con respecto a las regiones clarísimo las universidades de frontera van a ir 100% la nacionalidad de desarrollo y eso para ir llegando hacia lo central y en la central también que es la ley andina centralizando como siempre el conocimiento van a tener que responder también a las políticas del estado de elegida que son más beneficiosas para la economía y evidentemente pues para todas sus maquinarias dentro de la cuestión de los retos y las necesidades pues yo veo que hay que ser demasiado contundentes con este tipo de críticas yo veo que el inicio de la Mane fue un proceso hay que rescatarlo demasiado bonito en el sentido de que democratizó las decisiones y las puestas en debate y las puestas en construcción de lo que era eso que nos incomodaba a corto plazo que era la ley 30 y la entrada de toda esta saturación de lo privado pues incluso creo que nos doníamos mucho más a las públicas que a las privadas pues intentamos ahí hey ustedes también se ven afectadas por esto y lo logramos ¿no? se logró expandir eso también a unificar el discurso en aras de que también las privadas se pensaran en lo público y eso creo que es algo súper rescatable y que hay que volver a eso creo que en este momento esa distinción privado-público hace una brecha de lucha muy fuerte pero no solamente con respecto a las instituciones de educación superior y eso sino también en los procesos que como bien decía el compañero pues hay que siempre estar mirando y no solamente estar mirando sino estar fortaleciendo esos procesos de barrio de comunidades rurales y pues obviamente pues todo lo que se puede desmortar dentro de esa concepción de movilización social bueno yo creo que en 2011 efectivamente nos dio un trampolín muy grande que supimos aprovechar esta cierta medida porque centrarnos en todo lo que pertenecía a esa propuesta de ley nos impidió también ver en perspectiva o ampliar como en rango de visión esa digamos de articulación disciplinaria y era bueno todos acá somos estudiantes y lo gremial se basó en el hecho de ser estudiantes y efectivamente tenemos que estudiantil tiene esa consecuencia a posterior de cobras instructuales ¿cierto? entonces efectivamente quien ya dejaba de ser estudiante pues dejaba de luchar por lo estudiantil y empezaba de pronto a encarnarse quienes estaban perteneciendo organizaciones que iban en otros aspectos y pues a otras luchas y eso ¿qué hizo? pues fragmentó también la opinión pública porque bueno los estudiantes que luchaban por lo estudiantil ya se les afectó que no se va a la ley 30 bueno pero lo estudiantil ¿qué afecta? y directamente es evidente que afecta lo social entonces veo que uno de los grandes problemas que tuvimos en esta llegada a la opinión pública fue no encontrar el eco en las personas que incluso siendo o no pertenecientes a lo profesional más que los estudiantil sino ya la gente que no profesional ejerció un que hacer un saber disciplinario entonces nos fundamentamos en la cuestión de verlo todo en facultades en centros de conocimiento que estaban en la grande de la profesional y en los próximos profesionales de pero ¿qué pasaba? y creo que fue una gran pues un gran declive el agro que tiene acá su espacio también en la academia tiene su espacio en el campo y aunque nos articulamos como movimientos como organizaciones con los movimientos agrarios nos pudimos llegar a demostrar un poco esa cosa de repercusión que lo que sucedía en la academia podría tener también en esos aspectos en esos sectores sobre todo que como tú bien lo decías pues tienen un proceso de movilización milenario creo que sí se rescató muchísimo de ese valor que se tuvo en los 60 70 90 hasta hoy en la forma de llegar a las calles y también se renovó y eso es algo que hay que estar siempre exaltando pero efectivamente la agenda política de muchas organizaciones hizo que la ruptura con esa forma en que se llegaba pues aniquilara al mismo tiempo lo que se venía tratando como acumulado político creo que pues el resultado de lo que sacamos como ley alternativa también fue un armado de filo porque para el 2034 se hizo se democratizó esto obviamente leímos la propuesta de ley de los estudios los metieron dentro del 2034 gracias qué bonito dentro del documento tener ahí un espacio que desaleguimos el documento de la mano pero no no hubo realmente una injerencia directa en ese proyecto de ley y pues en fin las formas en que se mueve la economía hacen que cuando salimos pues nos alejemos de esas luchas pero no no nos dimos la tarea de defender realmente esa propuesta y de dar continuidad a la defensa entonces claro los procesos de secundaria estaban súper enterados y tenían súper claros lo que estábamos proponiendo en esa ley alternativa pero nos apropiaron de esa propuesta y nosotras no dimos ese paso de apropiéndonos todas como sociedad de esta propuesta que teníamos pues hecha a partir de procesos muy bonitos las comisiones también fueron comisiones además súper alimentadas por sectores académicos que tuvieron ya todo su proceso de años profesores que habían ya luchado por el bienestar estudiantil en el 84 y que ahí decían bueno acá hay un montón de factores que tenemos que hacia adentro entonces el apoyo popular se perdió cuando el discurso llegó hasta ley 30 y como lo tomamos como bandera y fue esa arma de don de filo pues no la devolvieron entonces en la ley 30 tenemos ahora las nuevas propuestas súper innovadoras en el campo de la educación superior y también creo que hay que verlo el apoyo que en este momento se está dando la cumbra agraria desde los estudiantil desde los centros académicos y todo lo que siento ha sido muy bajo porque siempre vuelve a las organizaciones y los movimientos sociales que se mantienen en eso entonces yo siento que esa repercusión en lo social realmente tuvo un corto alcance no vimos como llegar a la membrana lo medular de esas problemáticas y evidentemente creo que esto es algo como que es un aspecto que hay que que ver como es un macro el carácter democrático con el que empezó la Mane se fue de a pocos reduciendo entonces yo pues ahí muy anecdotario pero estos encuentros de reunión de fuerzas y vamos centralizando si ya de por sí el París va centralizando los procesos de movimiento social nosotros estábamos jugando al mismo juego centralizamos no solamente en las universidades públicas sino también en las organizaciones que tienen injerencia dentro de las universidades públicas y esa centralización realmente hizo que ese eco se cortara en los sociales el apoyo popular evidentemente pues ahí empezó a fragmentarse la vinculación que se podía haber tenido en lo intersectorial pues cada vez fue llenándose de más máxima brecha y bueno otra de las autocríticas ¿no? la representación la vocería terminó siendo una figuración de personajes dentro de la agenda política que también a su vez llevaban banderas súper claras que respondían a sus propias agendas entonces las vocerías las grandes vocerías empezaron a ser figuraciones incluso mediáticas ¿sí? muchas de las personas que empezaron con toda la ranga y todas las fuerzas para poder defender todo este proyecto alternativo de ley fueron quedándose con rezagos y también como con ciertos odios y pugnas con lo que puede ser un proceso democrático dicen que son democráticos pues ni tanto acá podemos darnos cuenta de que efectivamente muchas de las decisiones estaban tomándose antes de los espacios ampliarios y yo creo que el mismo movimiento social fue viendo y dándose cuenta de eso y por eso yo presenté un poco como esas opiniones de personas que estaban dentro de los movimientos barriales de los estudiantes siempre es así y entonces ¿qué pasa? o sea ese vínculo ese puente que se había forjado muy muy creativamente porque realmente el concurso es muy creativo pues se fue desmembranando poco a poco en el debate público y en el manejo de los discursos yo creo que hay un poco de eso el debate público que es necesario en los parlamentos destinados en el congreso que se supo posicionar en su momento cada vez fue tomando menos menos espacio y el acuerdo que podíamos haber tenido pues efectivamente no se siguió dando creo que de 2013 a 2014 como tú señalabas si hay un punto de quiebre total y no supimos tampoco manejarlo entonces era evidente que la mané ya como un movimiento amplio ya no estaba funcionando pero nos agarramos esa bandera para seguirla poniendo de estandarte y miren lo que es la mané cuando acá dentro del interior de las instituciones educativas centralizando todo podíamos darnos cuenta de que ya no pero no pero viva la mané y el viva la mané terminó siendo crimen la fuerza este viva la mané pues estaba quedándose cada vez como sin trasfondo y sin piso y eso que hace pues evidentemente alejar cualquier posibilidad de que esa población virtual volviera a adherirse a las luchas y disputas que estábamos dando y que seguimos dando efectivamente la ley se decidió y siguió supercapulada en discursos que el gobierno supo como adornar de manera bastante astuta pero no nos pasamos así más bien que ellos se pasen pero dame y bueno y bueno esa disputa como se iba hasta frenar la ley pues no se quedó contra creo que los procesos de base si se atianzaron mucho más y creo que en ese juego de decir no o sea si esto tenía que ser democrático sigamos haciendo realmente una construcción desde lo local desde lo disciplinario desde lo y eso me parece que es un gran logro que no no fue un objetivo pero se logró así que mucha gente dijera bueno si no nos consideran un proceso somos un proceso porque acá hemos trabajado y también hemos aportado a esa construcción y a la institución y son pocos en comparación relativamente pequeños a los que se dio en 2011 pero son pocos que hay que aprovechar aprovechar para qué creo yo como ya en el sentido de proyectar hacia nuevos rumos del movimiento estudiantil aprovechando hacia sacar de la lo que es realmente el papel de la educación superior en el país entonces bueno si frenamos la ley 30 pero que hay que hacer ahora también más allá hasta la próxima ¡Gracias!